Así como hubo bombazos que decepcionaron en el 2019 en la Liga MX, también hubo jugadores que llegaron con poco cartel y otros que a su corta edad rindieron más de lo esperado en el fútbol mexicano. Uno de ellos fue José Juan Macías, quien tuvo un 2019 redondo no en vano se convirtió en el futbolista mexicano con más goles al sumar 19, racha que espera seguir en Chivas. A sus 22 años, Alan Mosso es el jugador de Pumas con mayor proyección, y gracias a ello se ganó algunas convocatorias al tri, tanto juvenil como mayor, y se perfila para ser el próximo mexicano que pueda emigrar a Europa. Considerado uno de los mejores laterales izquierdos, Cristian Calderón en solo un año cuadruplicó su precio con Necaxa, y ahora buscará seguir el mismo camino con Chivas. Federico Viñas arribó a mitad de año a la América donde hizo goles determinantes, uno de ellos en las semifinales ante Monarcas, que puso a los Azulcremas en la gran final. Y no podemos dejar fuera a Mauro Quiroga, quien en su primer torneo se alzó con el título de goleo, el cual compartió con Alan Pulido. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte, suscríbete aquí.